Estamos ahora mismo, son que hora es? Son las 12 y media Las 12 y media, estamos en... Dale un chín de lugar Papá, grabando aquí en el cementerio Cochemos un coyote, una vana, tenemos que arrancar No creen que es el cementerio, alumbra para acá Oye, ya hemos caminado, oye Esta es la entrada, ya hemos caminado pilas Nos tenemos que ir Mira que ellos huyendo, mira que rápido van Oye, me dicen Diego Este es el primer equipo que se atreve a meterse a un cementerio A la 10 de la noche a hacer un video A las 12 ya, en Boston No creo que haya un equipo que se haya metido en esa BOSTONRB.COM Exclusivo para BOSTONRB.COM Dime niño Después del cementerio nos niva una caga y una comida El video Descientan la presión La canción que sacó los tiburones del agua ¿Cómo? Sí, sí, la canción que sacó los tiburones del agua Al menor, al menor, al menor No bulto Un saludo, un saludo para el Swape que canta Un rap menor aquí Como la que se sobe Siempre está con nosotros Usted se jode Se acabó la gabela Amárrese los pantalones Cuando veamos como llega Le espero que no lloren Porque ya han demostrado que ninguno Tienen cojones Tantas canciones Tantos que hablan Tocones Tanta mierda que hablan Algo heavy Si le viera esto Si le viera No, por qué no No le dices Pago el rojo Si, el lamborghini Que trae el lamborghini Pues el clásico Va a decir algo señor Por favor Es un bailecito así Con esos zapatos Como usted tal Ay, ay, ay Pero ¿Quién tiene una letra linda? Yo, la letra linda No, es Yo que es mejor que pediste usted Ya que para que No, es que es un pájaro Yo sí, yo soy pájaro Dale Esa es la letra más linda Que es la mía Yo no sabía Es bacana, ¿no? Mejor de ahí Que cabez Behind the scene Behind the scene Aquí en el video No, Bulto, aguante la presión Hay que decirle, hermano Nadietteconoce.net Nadietteconoce.net Botomrd.com La pagina activa No, Bulto Adelide excellent Ya tú sabes Metiendo mano aquí Aumenten la presión Ustedes están explotándose No, no la están aguantando No entiendo Ya tú sabes Grabando el video Vas a tener que tocar Ya para que cante Para hacer calor Ustedes no están en este nivel, son fecas Ustedes no están en este nivel Y fui a Hondipo esta mañana y compré las cuatro plantas de Chirro Yo paso a la boca, ya tu sabes como que estamos aquí Aguanta la Pese de Aventura Pink Town A cuarta, no estamos cogiendo veces, ya tu sabes que lo que es Dile a mi, dile a mi, dile a mi Hola, me llamo Brian y eres uno palomo feco D ¿Quiénes fueron los reyes de sobra? Y una cuarenta ready pa' ponerlo a tu en zozobra Te mo' controlando El movimiento normal Ustedes siguen a un tren Un tan citado nadie me puede parar Ustedes solo son locas Aguanten la presión cuando mi combo ataca Seguimos siendo que aquí llueva la plata Te estás buscando que te quememos la pata Soy de Baza